En este video te voy a enseñar como puedes resetear cualquier impresora Canon En este caso tenemos la impresora Canon MG3610 Vamos a ver como se resetea El reseteo sirve como para cuando has cambiado los cartuchos Para cualquier error que tenga la impresora por un atasco de papel o cualquier cosa Simplemente vas al panel y vas a presionar la tecla que dice parar O stop Y la vamos a mantener presionada hasta que este led de advertencia parpadee 5 veces Ahí lo tenemos Y empieza el proceso de reseteo Bien y de esta forma ya tenemos reseteada la impresora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.